Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Viceministra, muy buenos días. Un importante taller de fortalecimiento el día de hoy. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo y quiénes participan? Hola, muy buenos días. Gracias por el contacto y el espacio para compartir esta llegada del Ministerio de la Mujer al Departamento de Itapúa. En esta ocasión trabajaremos dos días con el taller denominado de fortalecimiento a la Secretaria de la Mujer de los Municipios y de la Gobernación. El objetivo es compartir tres herramientas básicas para la gestión de estos espacios que entendemos defienden los derechos de las mujeres. El primero de ellos, conocer un manual ya producido hace años sobre sus funciones y estructuras ideales. Por otro lado, brindar algunos conocimientos sobre lo que tiene que ver un proceso de planificación de acciones posibles a ser desarrolladas por estas instancias. Y en un tercer momento compartir un ideal de construcción de presupuesto para cada uno de estos municipios. Esa es la propuesta de estos dos días. Es una asistencia técnica llevada adelante por la colega Celci Campos, que es la facilitadora, a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, fundamental esto porque se busca dotar también a las distintas dependencias de herramientas necesarias para mejorar las atenciones. Y en fin, las estadísticas también. ¿Cómo estamos en ese sentido, en términos estadísticos, a nivel país y en el Departamento de Itapúa? Bueno, las estadísticas son varias. Una de ellas tiene que ver con la violencia, que es el denominador común en nuestro país. Hay que mejorar esa condición y esa posición. Hay que trabajar mucho con la educación. Creemos que las secretarias de la mujer son los espacios adecuados y propicios a nivel local para conocer a esas mujeres que pasan por ese flagelo y darles soluciones, ayudar a dar soluciones. Por otro lado, las cifras de participación política. Aquí nos encontramos muy gratamente acompañadas de concejalas municipales. Eso denota que no solamente es un número en la participación política, sino que reflejan un compromiso con los gobiernos locales, con la gestión, con la gente y con estos espacios que fueron creados dentro de los municipios y en la gobernación para el trabajo con las mujeres. ¿Hay mucho por hacer? Hay mucho por hacer. Itapúa es, decíamos al comienzo de la jornada, un departamento que brilla. Brilla por muchas cosas. Entonces, esa luz que da Itapúa a muchas mujeres, tenemos que aprovechar. Fueron los primeros en tener un albergue como respuesta a los casos de violencia. Hoy tienen dos. Ojalá en algún momento podamos decir que contamos en todos los departamentos con esta respuesta articulada a nivel departamental y municipal para las mujeres víctimas de violencia.